Tenemos aquí a Casandra de Mille y quiero preguntarle cómo ha cogido su seudónimo, su apellido, su nombre. Dime cómo cogiste, por qué cogiste como seudónimo de Casandra. Bueno, porque me encanta la mitología griega, siempre me ha interesado muchísimo y el primer libro de mitología, Sortelegios Solados, habla la primera parte como es un viaje del alma humana de la mitología griega. Entonces, Casandra me sentía súper identificada con el personaje y lo cogí, me encantó. Y luego, aparte de Müller, era con un amigo mío que es pintor artístico y también me gustó mucho. El significado también del Molino, es en alemán. Y bueno, como soy también castellano manchera, pues me encantó la idea y me lo cogí prestado. Y por eso me llamó de esta manera, es mi seudónimo artístico. ¿Tú? ¿Me dijo Consuelo que formabas un grupo en Albacete? Sí, pertenezco a la Asociación Literal Quijote de Albacete y estoy encantada de pertenecer a Albacete. También hay muchísimos actos culturales y bueno, ya pertenezco a la Asociación Espejo de Alicante y también estoy encantada y feliz. ¿Que te ha hecho socia también? Sí, sí. Yo soy socio de Espejo de Alicante también. Sí, sí. Y socio de Honor. Sí. Me alegro mucho de que, de haberte conocido y que estés aquí en Alicante y... Muchísimas gracias Ramón, ha sido, me ha encantado conocerte. Ya, 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 ya. Y hacerla así. Y cuando te haga el vídeo... Hola, buenos días a todos. Estoy encantada de estar aquí compartiendo estos momentos. Muchas gracias a Consuelo y a toda la Asociación Literaria, El Espejo de Alicante. Y vuelvo a recitar una poesía que pertenece a mi libro Sortilegios Salados, que se titula El Ave Fénix. Y dice así. Sombreado entre lunas apacibles, estrelladas, truenos y centellas y otros avatares, ave fénix. Encerrado en cápsulas, tierra abatida, mirada de soslayo, más allá de los días. Tumulto engrandecido, ausencia palpable, latido en misericordia. El ave fénix parte el vuelo en dos vitades, catapultadas hacia el océano de la vida. Ave fénix, fuente de esperanza, resurrección de la vida. Constante fluctuación de pareceres, visionario, remonta al vuelo. Atroz, esperanzado en espejismos, de sonrisas, con huecas, tristeza en cinta. Mariposa de las esperas, encontradas, perdidas. Colores en tu plumaje, rojo fuego, azul claro como la mañana. Atenuante de anhelos, ceñidas a tu pañuelo. Bordado de deseos palpables en oro y púrpura. Sal de la quemadura de tu plumaje, toca el firmamento. Agradecido, ave fénix, remonta al vuelo, hacia las ilusiones de la vida, ante nuevos acontecimientos que te llenan de alegría. Ave fénix, especímen anclado en tu esencia, partidaria de otros días, de otros mundos, de otras estelas. Viaja donde la vida te lleva, sin maleta de retorno al pasado. Vive tu presente, futuro, engalanado de victorias. Plasmadas en la máscara protegida de tu mente. Ave volado de misterios, ave fénix, renova al vuelo. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.